Trollencio 11 Este Pikachu va a prisión Trollencio 911 El tío gilipollas Hay un tío que se llama así El otro día había a Mangel viendo uno de estos Y me descojone Porque yo veía un montón de estos de niño Pero estos Son de hace 6 años O sea no son tan 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 Lejanos Te voy a romper la puta boca Chíntate esto perro Joder Esos platos me los regaló el juez Hijo de puta Yo los quería romper primero Te voy a chingar la genia negra Tumpa Había uno que era Un CJ como En miratura ¿Cuáles son esos vídeos tío? ¿Cuáles son esos vídeos? Eso es como se llaman Junior CJ Junior A ver ¿Cuál es el mejor de estos? Busca el tío gilipollas ¿Pero este es el del tío gilipollas? ¿O quién es el tío gilipollas? Sí Dos años Pero si este es súper reciente Bien Veamos qué hay en la televisión Hola a todos Noticia de última hora ¿Quieres ganarte una Play 5? Una Xbox Series X Más 5 millones de dólares Esta es tu oportunidad Para participar en el evento De peleas ilegales Acá en el torneo De las artes marciales Cobras Ubicado en San Fierro No te quedes sin ganar Estos fabulosos premios Aprovecha Porque hasta hoy Se pueden inscribir Ya que mañana empieza el torneo Eso es todo Gracias gente de San Andreas No puede ser Esta es la oportunidad De tener otra Play 5 Más una Xbox Series X Y 5 millones de dólares Para salir de la pobreza No sé, diga más Iré con el pandillero De mi padre A que me inscriba A ese torneo Ese premio Debe ser mío Pandillero, pandillero Pandillero Oye, pandillero ¿Ahora qué paso? Luego te explico bien, ¿sí? Ahorita lo que quiero Es que me lleves Al torneo De artes marciales Cobras Hay un buenísimo El CJ UNE Pero ya, pandillero Vamos rápido Está bien Vamos Hostias Tiro de cabeza a Buque Presionarme En cualquier momento Los vamos a atender Si siguen así No atenderemos a nadie Guardaespalda de mierda Lo mismo nos dijiste Hace una hora atrás Yo quiero inscribirme En este torneo de mierda Vegetta? Mierda, XD Pero que mierda ¿Por qué tardan tanto? Ya me duelen las piernas De estar parado Joder Apórense En Ya quiero inscribirme ¿Quién se supone que es este? ¿Quién se supone que es? Ahora entiendo Por qué CJ Junior Quería venir aquí Aunque la verdad Lo único que me interesa De ese premio Son esos 5 millones de dólares Mejor ni te emociones TJ Porque el premio Se lo ganaron A gilipollitas Eso ya lo veremos Mejor ni se confíen Porque yo también Voy a participar Por ese premio Te recomiendo La serie animada De carbotan y machos Del del ring Sí, está bien Claro que ese premio Me lo ganaré yo Vale Mejor ni te confíes CJ Junior Tú nunca me has visto pelear Y ya verás Que te vas a impresionar Mucho cuando me veas peleando Tienes razón Lo que hay que hacer Es ver qué pasa Bueno Ahora esperemos A que nuestros padres Nos inscriba al torneo Para luego ir a entrenar XD Sí, claro Entonces CJ Junior Ya estás preparado Para el entrenamiento Acuérdate que hay que entrenar mucho Porque el torneo Es el día de mañana Así me dijo el tío El día de mañana Sí, pandilleros Y estoy listo Para el entrenamiento Bien Empecemos Haz dos sentadillas Y luego cuatro polichilenos Muévete Deberías ponerme Polichilenos Qué cojones es eso No está mal Solo te digo Que esto es el comienzo De este entrenamiento Mierda Este pantalón No me deja saltar bien En fin Ya terminé Ahora qué más hago Bien Tío le quiero cuidar A CJ Junior Con las manos Te tienes que tocar La punta de los pies Dale mueve ese culo Listo Ya voy Ah Puta madre Me pongo el hueso Dale CJ Junior Haz una más Ya voy Mierda Otra vez me sonó Yo Dale CJ Junior Sin doblar las rodillas Ah Joder Qué dolor Listo Creo que ya terminé Ahora dime Qué más hago Ha llegado la hora De correr un poco Así que prepárate Bueno Al menos esto Se ve más fácil Bien CJ Junior Ahora lo que vas a hacer Es correr un poco Dime Estás preparado O aún no Si estoy preparado Bien Correrás a la una A la dos Y a las tres Vamos CJ Junior Que tú puedes Tú eres el mejor corredor De este país De mierda Vamos Todo por ese premio Tío Lo usa muy bien En las cámaras Y eso Está muy currado O sea Esto está bajo Tienes que estar marcado Como tu padre Vamos Que si se puede Joder Me veo muy deforme Gua Puta madre Porque nací así Gua Gilipollitas No es momento Imaginais que el sábado Que tenemos la cosa esta Con Rockstar Me ponga a ver estos vídeos ¿Qué? Y que ahí es cuando regalen subs Tienes que entrenar duro Vamos Tenemos que ganarnos Esos 5 millones de dólares Para poder irnos De este país de mierda Yo solo estoy entrenando Para ganarme la Play 5 Y mi Xbox Series X El dinero me lo paso Por los huevos Vale Quilipollitas Entrena duro Vamos con esas largatijas Gua Joder Me están temblando los brazos Esto si duele Mierda Creo que me voy a rendir Dios mío Es horrible Ya no aguanto mi brazo Gua Vamos Vamos Gilipollitas No te ring Gua Ya no siento mis brazos Gua Joder Ya estoy muy cansado Ya no aguanto más Gua 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 CJ Júnior Prepárate porque el siguiente ejercicio Que vas a hacer Será barra Observa como estoy haciendo Para que hagas dos Esto es muy difícil De hacerlo Pero eso se ve muy difícil Yo no puedo hacer eso Yo puedo hacer una Completa ¿Ejercicios más difíciles? ¿Acaso no lo recuerdas? Deberías ponerme ejercicios más difícil No esta manada Ups, esto me pasa por ser un bocón de mierda Bueno ya, te pones a hacer barras ahora Ya, ya, está bien, ya voy Vamos Ejota Junior, tú puedes Vamos a hacer 10 repeticiones ¿Pero qué mierda? ¿Qué le paso a mi cuerpo? ¿Me alargue mucho? Estoy seguro porque La ha pasado porque su personaje no podía hacer esa animación Por alguna razón y tuvo que poner esto Ignora tu cuerpo Ejota Junior Tú solo sigues haciendo barras Puta madre Qué dolor siento en mis brazos Creo que no voy a poder más Donde tú te detienes, te mando a volar Me estás escuchando Ya no puedo más y no creo que me mandes a volar Ni que tuvieras mucha fuerza Mierda No puede ser Esto me pasa por confiarme mucho Nunca pensé que ese pandillero Hubiera tanta fuerza Tío, se merece ganar, eh Ejota Junior se merece Espero que gane Espero de verdad que gane No spoileis, por favor Juan Carlos Hola, ni que nada Yo solo vengo a disfigurarte esa cara de mierda viviente Con que muy agresivo, ¿verdad? Dejen de hablar y ya comiencen a peleaar Te partiré la cara Eso por decirme mierda viviente Pero qué mierda Hostia, hostia, hostia Cuidado, cuidado Me ha metado ahí, chico, eh Toma y toma Pentejo de mierda XD No que me ibas a partir la cara Ja, ja, ja Eres un bocón de mierda Es la animación No puede ser La mierda viviente me ganó Bien, CJ Junior Con esto hemos finalizado Con el entrenamiento Ya era hora Ya no aguantábamos estar aquí Uh, ¿se viene ya? ¿O es al día siguiente? Creo que gilipollitas Se está demorando mucho Ya lo llevo esperando más de dos horas Un momento Vaya Creo que ahí viene Guajajajajajajajajajajaja Ya estoy muy cansado Gilipollitas Te felicito Has entrenado muy bien El esfuerzo de hoy Será el éxito de mañana Fin del entrenamiento Eso quiere decir Que el entrenamiento termino Sí, claro Ya estás libre Sí, por fin Después de tanto entrenamiento CJ Junior se ha quedado dormido Bien temprano Que mono, tío Mejor me voy a dormir Esperemos que las cosas salgan Espero que todo le salga bien A CJ chiquito, por favor Tiene que ganar CJ Seguro que es como un duelo súper épico Sabes, plan Sacan kamehamehas Y todo Empiezan a volar Damas y caballeros Buenos días Bienvenidos al evento De las peleas ilegales Espero que disfruten mucho De este evento Porque va a estar buenísimo A continuación van a conocer A nuestros participantes CJ Junior Prepárense, hijos de puta Porque el premio será para mí Pepito culo chiquito Pero que mierda Ya les he dicho Que mi nombre de mierda es Pepito y yo Terminio No Pepito culo chiquito Mierda Andes Prepárense hijos de puta Porque yo me ganaré El premio Santiago Aquí estoy Alias CJ Aquí estoy Mi estimado amigo Aquí estoy También locuendo XD El premio será mío A la vera Oficial Presente Y bueno Esos serán nuestros participantes De este evento Y así está el formato Quien avanzará a la semifinal En breve lo veremos CJ Junior Versus Pepito Gilipollito Versus Santiago Vale Obviamente van a pasar estos dos Y... Ahora sí Vamos con la primera pelea que es Entre CJ Junior Y Pepito Vamos CJ Junior Tú puedes Quiero decirles Que aquí no hay reglas Como dice el nombre del evento Peleas ilegales El que se rinde pierde Suerte para los dos Prepárate Pepito culo chiquito Ja 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 CJ Junior de mierda Ya te he dicho Que mi nombre de mierda es Pepito y yo Terminio No Pepito culo chiquito Ja 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 Como sea Prepárate Aquí voy We are Me agarraste desquitado Mierda Otra vez está hecha grande tío Por tener la cara de pendejo Quiero levantar Tras y tantas Bien CJ Junior Bien Vas por buen camino Sigue así Me Brindo We are Damas Y caballeros CJ Junior Acaba de ganar la pelea Y avanza a las semifinales Esto fue muy fácil Guajajajaja Ahora vamos con la siguiente pelea Que es entre Alias Ejotitas Y Alevera Oficial Estas peleas son muy excitantes XD Aquí voy Guajajajaja Tío Porque se estiran en modo combate A donde se fue Parece que se lo trago la tierra Se ha bobeado Esto es increíble Alias Ejotitas Ha desaparecido El ganador de esta pelea Es Alevera Oficial Vamos con la siguiente pelea Que es entre Daniel y Loquendo Y Andres Andres Lo mismo te digo a ti ¿Quién ganará? Toma Por tandejo Esto te pasa por faltar en el respeto Yo te ganaré O si A pesar de que yo no pude participar Tiene escudo de lore El creador Esta pelea está de puta madre No No puede ser Pensé que no iba a perder Me rinro El ganador de esta pelea Poder del guión Ahora si se viene El último enfrentamiento Que es entre Gilipollitas Y Santiago El que gane esta pelea Se enfrentará Gilipollitas Está claro Está claro Vamos gilipollitas Vamos Ganaré a ese pendejo De mierda XD Oye Santiago Estás listo para perder ¿Verdad? No te confíes Jajaja Esperen Me siento mal Creo que voy a voltear Me ha pasado Se ha puesto nervioso No puedo continuar Me rindo ¿Qué estás diciendo? Conmigo no te vas a rendir fácil Yo entrené para pelear No para quedarme Sin hacer nada Así que Aquí voy Gua Vamos gilipollitas Vamos Tú estás para ganarle Ya para Yo ya dije que me rindo Ya no aguanto más Ayuda No voy a parar Hasta que esa campana suele El gilipollitas está loco Hay que tener cuidado con él Ahora Los enfrentamientos De las semifinales Son los siguientes A ver Quiero ver la final ya Rápido Estos dos tienen escudo de lore De guión Escudo de guión Obviamente Vamos con el primer enfrentamiento Que es entre CJ Junior Y Daniel Locuendo XD Vamos CJ Junior Estás muy cerca Para llegar a la gran final Prepárate Porque esto será Muy increíble Así veo No puede ser No siento mi polla Me rindo Felicidades Para CJ Junior Está en la gran final Ahora tiene que esperar Un rival Entre gilipollitas O a la vera oficial Que va a ser súper rápido Estamos en la final Si Vamos CJ Junior El premio cada vez está más cerca En nuestros manos El siguiente enfrentamiento En las semifinales Entre gilipollitas Y a la vera oficial Vamos gilipollitas Estás a un paso de la final Vamos que vamos Esto se va a poner bueno Prepárate a la vera oficial Igual tú Aquí voy de nuevo Espera No dejaré que este homúnculo de mierda Me gane ¿Qué pasó pues? ¿Levantate? ¿O acaso ya te rendiste? Eso jamás Yo nunca me rindo en nada Yo podré ser de todo Pero rendirme Jamás Así que prepárate Porque ahora si me has hecho enojar O no serás La verdadera furia De a la vera oficial Pues veamos Espera Hostias La arranca la cabeza No puede ser Gilipollitas con un golpe Ha derrotado a la vera oficial Sí Gilipollitas está en la final Vamos por ese premio Vamos CJ Junior Sé que tú puedes ganarle a gilipollitas Señores Hasta que por fin hemos llegado en la gran final CJ Junior Por favor que gane CJ Junior Y gilipollitas Quien se llevará el gran premio Lo veremos en breve No te imaginas cuánto tiempo he esperado Para ver un enfrentamiento entre tú y yo Vaya Creo que pensamos iguales Yo también he esperado este momento Aquí se demostrará quién es el mejor de los dos Prepárate Música épica Vamos CJ Junior Vamos gilipollitas Dios qué épico Dios Están en su forma final La puta madre Estas sí son peleas No como las de mi casa XD CJ Junior Me has dejado sorprendido Peleas muy bien Igual tus gilipollitas Vas bien por el momento Joder Esta pelea Si está muy interesante Vamos Vamos Mierda No CJ Junior Vamos No te rindas Levanta No Le están dando una parisa Me flipa Esta vez no dejaré que me golpe Mierda No puede ser Gilipollitas Es muy fuerte Pero no me voy a rendir ¿Qué pasó CJ Junior? ¿Acaso ya no puedes continuar? Ya Basta Ojo Espera ¿Qué vas a hacer? Ahí está Ahí está Contra taca Prepárate Porque ahora sería el trofeo Joder Pero qué pasó Arriba las manos Todos están detenidos Las peleas ilegales están prohibidas aquí en San Andreas Así que manos en la polla ¿No crees que aurriles este momento tan épico? Policía de mierda ¿Y qué se supone que vas a hacer? Pues Esto Esto te pasa por ser un metido de mierda No No puede ser No siento mi polla Ya no tengo fuerza Igual yo Esa explosión de mierda Me jodio Esto se descontrolo Los participantes ya no pueden continuar Lo que quiere decir que esto es un empate No Bueno a ver Uno se llama una play 5 y otro una xbox Me siento muy mal Me duele todo el cuerpo Yo siento lo mismo Entonces Como te decía Como queda un empate entre la pelea de CJ Jr. y gilipollitas Hagamos lo siguiente Yo me quedo con los 3 millones de dólares Y tú con 2 millones CJ Jr. se queda con la xbox series X Y gilipollitas se queda con la play 5 ¿Qué dices? Me parece una buena idea CJ Sí acepto Oye pandillero de mierda ¿Qué esperas para conducir? Necesitamos que nos lleves a un hospital rápido Acaso no ves que gilipollitas Y yo estamos sufriendo de dolor Por esa explosión de mierda Me había olvidado Se está temblando de el pobre Si te gustó el video no olvides de dejar tu sexy like Y suscríbete para más videos Toma ¿Al día de hoy seguirá subiendo videos? Hace 8 días eh CJ y sus amigos viajan en el espacio exterior Las vacaciones CJ en Vice City Tiene un montón eh Pero es que esto tela eh Esto tiene pinta de Llevar muchísimo tiempo a hacerlo Qué locura tío Shotgun Mario pero con escopetas Qué locura tío Gracias.